Una primera vez. Vamos, vamos, nosotros nos vemos a Jenny Alfonso también, la vendedora de Freddy Punto. Un saludo más para mi querido amigo Freddy, que está muy bien, está muy teniente, así vivo. Nos vamos a ir a un pote o no venga. Entonces, vamos a ver, la primera vez, todo el mundo, todo el mundo tiene una primera vez en la vida. ¿Ustedes tuvieron una primera vez? ¿Quién tuvo una primera vez? Todo el mundo tiene una primera vez, todo. Guayubin tuvo una primera vez, Saúl, Benito, ¿y tú? David también, Lenín tuvo una primera vez. Hay unos cuantos pájaros afuera que quieren conocer a Lenín. Entonces, vamos a ver, testimonio de personas conocidas que hablan de su primera vez, de lo que es el goce. Vamos a ver, tira el bebé. Tienes el bebé. Mi primera vez, ay Dios mío, hace mucho tiempo ya, pero aún no recuerdo como si fuese el día cuando estaba ahí bastante caluroso el ambiente, pero muy pegadito, así, una cosa excepcional. De verdad que fue algo increíble. Lo único que me molestó un poquito fue quizás el dolor, porque estaba, también quizás, como la primera vez me estaba acostumbrado, pero fue algo un poco incómodo, por la vez, divertido, delicioso, entretenido. Y después que uno dice, no dejaba de hacerlo. Bueno, eso está muy bien. Bueno, el testimonio de este carajito, que no es de nada, que se la comió en la película Junior 2, hace un tigre, eso fue excitante, eso es cita, eso está bien. Hay que disfrutar y saber lo que es el goce. La primera vez, eso no importa, usted puede hacerlo con conciencia, pero goce. Cuando usted tenga que hacerlo, la vez que tenga que hacerlo, y comútenlo. Es una cosa de hacerse, de entregarse al demás. Ahora, cuando ustedes ven los artistas, también dicen su primera vez, eso no es nada. Ábrase, hable, diga, espérese a los sentimientos de un tigre, eso es su primera vez. Eso está muy bien. Vamos a ver, ya que buen instante, que no ha dejado de hacerlo, porque después de eso, a uno le queda que dé el gutico.